El tratado de libre comercio de América del Norte, TLCAN, con Estados Unidos y Canadá ha puesto en marcha hace 25 años. Es un éxito para empresas pero sigue el reto de incluir más sectores productivos y regiones del país. El TLCAN, cuyo inicio se conmemora este 1 de enero, es un instrumento que ha transformado la relación comercial de México con Estados Unidos y Canadá, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado. El acuerdo ha permitido la modernización de la planta productiva manufacturera mexicana, también de los sectores agropecuario y agroindustrial gracias a la inserción. De México en la economía mundial vía las cadenas de valor, explicó, TLCAN, un éxito para empresas y consumidores, si bien El TLCAN ha sido un éxito para empresas y consumidores, aún persiste el reto de incluir a más sectores productivos y más regiones del país, apuntó la Secretaría en su mensaje a los medios. La cartera estatal resaltó que en Materia económica, una de las prioridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se diversifique la estrategia comercial exportadora, también generar un crecimiento más incluyente de regiones que todavía presentan rezagos de desarrollo y bienestar, especialmente en Los estados del sur y sureste de México, además de otras ramas productivas que tienen bajos niveles de innovación y Productividad El gobierno mexicano aseguró que está comprometido en trabajar para que los beneficios de la Asociación Comercial con América Del Norte lleguen a más productores, empresas, regiones y consumidores La firma del TLCAN en ese sentido, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TLC que se firmó el 30 de noviembre de 2018, es un paso hacia esta meta porque moderniza el TLCAN con nuevas disposiciones innovadoras Entre las nuevas medidas están anticorrupción, mejores prácticas regulatorias, comercio digital, inclusión de pequeñas y Medianas empresas, disciplinas para empresas, propiedad del gobierno, protección del medio ambiente, reglas comerciales con perspectiva de género, derechos laborales Y prácticas sobre tipo de cambio El Senado mexicano debatirá en el 2019 el TMS que debe ser ratificado y Una vez que se cumpla con este paso, reemplazará al actual TLCAN, puntualizó Economía El principal mercado de exportación para México-Estados Unidos es el principal mercado de exportación para México Además es el primer socio comercial con un intercambio Que creció casi seis veces entre 1993, 88.300 millones de dólares Y 2017, 522.200 millones de dólares México es el segundo mercado para las exportaciones de Estados Unidos con el 15,7% del total y su segunda fuente de importaciones 13,4% del total Para Canadá, México es su tercer socio comercial, quinto mercado de exportación y tercera fuente de importaciones ¡Suscríbete al canal!